Las exportaciones de mariscos van a buen ritmo en el país. En cuanto a la producción y a las exportaciones, informamos a nuestra población que de acuerdo a nuestras cifras preliminares, la producción pesquera y acuícola acumulada a mayo es de 57 millones de libras, similares al mismo periodo del año 2019. En cuanto a las exportaciones de productos pesqueros y acuícola, a mayo el volumen fueron 40 millones de libras, un 25% más en relación al mismo periodo del año 2019, y en valores fue de 95 millones de dólares, similares al mismo periodo del año 2019. Entre los principales productos que se están exportando está el camarón de cultivo, seguido de la langosta, el pepino de mar y el caracol rosado. Además, los principales destinos de estas exportaciones son Taiwán, Estados Unidos, Rusia, Emiratos Árabes y Malasia. También las autoridades han dado a conocer las actividades pesqueras que se han realizado en los últimos días. Los días 3 y 4 de junio, en las comunidades de Padre Ramos y Aserradores del municipio del Viejo del departamento de Chinandega, y en coordinación con la misión técnica de Taiwán, estaremos realizando un taller sobre nutrición y alimentación de peces, sanidad acuícola y buenas prácticas acuícola, en donde estaremos atendiendo a 30 protagonistas que habrán fortalecido su conocimiento en estos temas. Explicaron que en estos momentos hay una advertencia para los pescadores por las condiciones climáticas. Les informó Oscar Morales.